¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todos tus compañeros ahí en Mundo Pegacero totalmente en vivo por Facebook Live. Y bueno, amigo mío, ya estás desde Reynosa acá, te saluda el más cócil de todos los pegaceros, un servidor que por cierto, estamos empezando el año y hay que empezar a rescatar cosas del pasado para que no te lo olvides. ¿Qué me traes? Fíjate que te voy a platicar una triste historia que me platicó alguien de nombre Johnny Estrada. No te dice nada de ese nombre, te voy a decir que su apodo era el Mazapán. El Mazapán, quien fue animador algunos años con el Pegaso de Emilio Reina. Fíjate que me estaba acordando porque me puse a escuchar todas las anécdotas pegaceras y gruperas que tengo en mi canal de YouTube, que ahora se llama Culto Pegacero. Y me puse a escucharlo y me llamó la atención, dije voy a sacarlo a colación lo que me platicó Johnny Estrada. Fíjate que él estaba platicando que estaba tocando el Pegaso de Emilio Reina, en 1995, ahí en un lugar en Monterrey, creo que se llamaba Abolengo, creo que se llamaba el lugar ese. Ah, tiene un nombre sí más o menos parecido. Sí. Y dice que tocaron el primer C, ¿no? Lleno Tocar y Grito y Algarabía y todo muy bien. Va al descanso, dura un rato, ya viene la segunda presentación y que de repente llega gente con trajeada, con maletines. Así como los hombres negros. Exactamente. Y algunos con armas, ya sabes, de grueso calibre. Ándale. Resulta que el Pegaso de Emilio Reina ya no sube a tocar. Pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues acuérdate que si hacemos memoria, por allá en 1986, un señor de nombre Federico Esteban, mejor conocido como El Pollo, inició una demanda contra el señor Emilio Reina por el nombre del Pegaso. Sí. Lógicamente, ese litigio aquí en México duró más de diez años. Lógicamente, cuando estamos hablando del noventa y cinco, técnicamente ya tenía pues casi diez años ese litigio. Sí. Resulta que el fallo, ahora sí lo dieron en favor del pollo y lógicamente llegaron a esos agentes, precisamente, a parar el baile al Pegaso de Emilio Reina y a llevarse guardados algunos elementos de ahí, ¿cómo ves? El difuntito se iba en la lista, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí la situación de esta plática es, ok, todos los que eran Pegaso de Emilio Reina en el noventa y cinco, aquellos que tengan esos que hacen, saben quiénes andaban, ¿verdad? Sí. Todos. Casi la mayoría fue al bote, pero te voy a decir una cosa. Solamente fueron al bote los que eran originales del Pegaso del ochenta y cinco, ¿ok? O sea, no todos se fueron al bote, ¿me entiendes? No todos los que andaban, porque acuérdate que andaba, este, Luis Lea, andaba, no, este, Luis Padilla, andaba, creo que andaba Lugi en el teclado, pues ellos no fueron al bote. No, no me acuerdo. Fueron al bote lo que es Marco Vinicio, fue al bote Emilio Reina, fue al bote, este, el que toca el sencero que no me acuerdo. Javier. Javier. Y no marcó quién más andaba todavía el Pegaso original, ¿verdad? Pero ellos son los que fueron al bote los demás, no fueron al bote. Claro, no duraron mucho, no hay que ser escandalosos, nomás duraron unas cuantas horas, este, precisamente en el bote, se arregló el litigio, creo que por ahí alguien metió un dinero para que, ¿verdad? Pues para que no aconteciera más, y en mil novecientos noventa y cinco, fecha aproximada, me dijo, fue entre octubre y noviembre pasó esa situación, dejó de existir en México el Pegaso de Emilio Reina. Mira, amigo, yo, yo para, para apuntar lo que tú estás diciendo, aquí en Matamoros, en el Mundo Nuevo, un baile, los anunciaron y no llegaron, simplemente anunciaron que no se podían presentar por problemas judiciales. Y ese fue lo que te estoy platicando, donde ahí en esas fechas que te estoy mencionando, que Tony Estrada, el Mazapán, me platica que les cayó la voladora, y nomás alcanzaron a tocar un solo set, y bueno, pues ahí terminó la triste historia del Pegaso de Emilio Reina. Hay que agarrar una situación en congreso. Pollo, o bueno, Federico Esteban, ganó el litigio en México, pero en Estados Unidos no había litigio como tal. Ellos como quiera salieron del bote, te digo, esa detención no fue momentánea. Salieron y después se fueron de gira a Estados Unidos, y ellos siguieron como Pegaso de Emilio Reina en Estados Unidos. Así es. Hasta que ya Emilio dijo, ya estuvo bueno, si ya cambiamos en México de nombre, pues vamos a cambiar de nombre en Estados Unidos, y ya. Pero te voy a decir una cosa, y para que la gente lo sepa, el nombre de Pegaso nada más le pertenece al pollo en México. En Estados Unidos no le pertenece. Pero, para que vean que Emilio Reina, que siempre las manden, Emilio Reina le dio chance al pollo, siempre está bueno, ya, ya voy a hacer pega-pega, y en Estados Unidos sobre un pega-pega. Pero si ellos quieren, y es más, todavía de repente en Estados Unidos se pasan de la alza, los presentan como Pegaso. Exacto. Pero, pero, eso es nada más, este, algo corto, pero para que la raza sepa que pega-pega en Estados Unidos todavía es Pegaso, si ellos quieren. Ya está, Marroquín. Oye, Marroquín, la próxima, a ver, que nos, que me investigas por ahí, y te esperamos la próxima, para que la gente se vaya enterando de las fosilidades del Marroco. No, te voy a platicar, vamos a hablar de los difuntos, ¿te parece? Ah, bueno. ¿Te parece, si te platico una triste historia de alguien que es muy venerado, que se me hace que está sobrevalorado? Bueno. De alguien que tiene cabeza de trapeador, que ya no está con nosotros. Bueno. Me imagino que yo no sé de quién estoy hablando. Bueno, la raza se debe imaginar quién es, pero no voy a hablar mal, voy a hablar de lo que alguien en mi anécdota regacera me platicó de él. Ya está. Es que la raza sepa que, igual que Juan Antonio, que también tengo por ahí otro, que después vamos a hablar de él, también tenían sus detallitos, no eran tan perfectos como la raza piensa. Ya está, Marroquín. Te riesco bastante. Amigos míos, muchas gracias a todos tus compañeros, muchas bendiciones, y los invito a su gente que te escucha, vean mi página de YouTube, Culto Pegacero, ahí puede usted escuchar anécdotas Pegacero, de muchos, de muchos integrantes de la onda, de lo que es Pegacero, también de la onda grupera, lo que quieran, Culto Pegacero. Órale, pues. Marroquín, gracias. Hasta ti, amigo. Bendiciones. Aquí te tenemos a Marroquín en las posibilidades, en los 90 en vivo.